Pues si, yo me he enterado que los villanos, la dinastía de los villanos, van a entrenar a los gringos que están en AW. En ahí ellos los entrenan por meses, y es porque dicen que los luchadores gringos son los mejores. ¡No! ¡Mentira! ¡Es la tele! ¡Es el mercado! ¡Es el marketing! ¡Es el mercado! ¡Es el mercado! ¡Está hecho para vender! ¡Exactamente! Ok, mirámonos otra vez con más preguntas, y por ahí pregunta a Londris. ¿Eres el hija? ¡Ay! Dice, eres el mejor hijo del sol. ¡Oh, gracias! ¡Gracias! Y si viera, de cómo se llama iconos, hasta pondría besitos y todo, ¿no? A Londris. ¿Estamos en mi, Londris, eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, dice Diana Moshan, me supongo que de Moshan, ¿no? Yo me supongo, porque no estaba gustando. ¿Coleccionas algo? ¿Tienes regalada algo, que a ti? ¿Qué coleccionas? Sí, colecciono, eh. Bueno, muchos se burlan de mí. ¡No, aquí está bien grande! ¿No te parezco? ¿Coleccionó figuras de los cómics? ¿Figuras de cómics? ¿Alguna en particular o libre mientras sea? Libra, es libre. Me gustan mucho los detalles que tienen. Mi mujer dice, ay, ¿por qué coleccionas eso? Ya tengo como, casi lo hacían. Lo que me gusta es un hobby que tengo. Entonces, Diana Moshan, Moshan, no de Moshan, sino Moshan, de Moshan. Ya sabes, ¿no? Si lo llegas a ver en la lucha libre, si vas ahí, es una figurita, no, nada, ostentoso. Es un caballero de estadio, pero son de las más caras de 800 mil pesos. No, son unas figuritas. Sí, sí, un detallito. Siempre es bien recibido, ¿no? Sí, claro, claro, claro. A ver, sí, entonces por ahí, entonces preguntan, dice, oyes, 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 ¿qué es lo que comes para cuidar tu físico? O sea, ¿hay una alimentación o no llegamos a tanto extremo? No, para nada. Yo, cuando empecé, era súper delgado. No sé si has visto al, ¿cómo se llama ese? Rey Cuartito, Rey Corona, no sé qué se llama. Es un flaquito, ¿no? ¿No sé si lo has visto? Este, pues sí. Así estaba yo. No, no, yo le tolo todo. Tortas, tacos, lunches, chilaquiles. Recuerden, este, inclusive, lo importante no es que comes, sino haces algo para desquitar lo que comes. O sea, el ejercicio, este carnal, el entrenadoras, o sea, si yo como un chingo, o sea, mucho, perdón, porque es ahora el pedido familiar, si yo como mucho, ni a platano me siento, pues obviamente voy a... En cambio, si yo como mucho, yo hago mucho ejercicio. Yo como un chingo. Ahorita. Entonces, este, pues ahí tienes que dar lo que uno se come, ¿no? Sí, claro, claro. A veces no se puede todo uno, pero no se puede. Ok, seguimos por ahí, dice, ¿qué edad tienes y se puede saber? ¿Y cuánto de luchador? ¿Quiénes fueron tus maestros? El changoleón, pregunta. A ver, 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 es que me están hablando ahí ahorita. Sí, tú. Lé, sí, sí, ya, ya sabes. No eres nuevo en este canal, vamos a hacer change, espérame. Muy disculpa, grabé. No, 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 te preocupes. A ver, a la pregunta, a ver. A ver, déjame irseco. El Chavos, ¿qué inspirador? Ah, no, es verdad. Eh, ¿te gusta Metallica o qué música te gusta? Pregunta. El Chavos, ¿qué te ayuda? Ah, el changoleón, Simón, dice, ¿qué edad tienes? Si se puede saber. ¿Y cuánto de luchador? ¿Quiénes fueron tus maestros? Tengo 26 años. De luchador ya tengo 9 años. Mi maestro fue mi señor padre, Mr. Muerto. También mi hermano Mr. Muerto Junior. Y hubo un tiempo que me fui a entregar a la Colisión Guadalajara. Estuve entrenando con los hermanos tóxicos. Ellos fueron mis maestros. Este es el Palomía aquí. El Tuyumotors. Dice, weep el kick-out. ¿Qué onda Palomía? Para los que no me conocen, soy el que se nuda aquí. El compa Zeus tuvo que ir a atender unos asuntos ahí. Pero ahorita regresa en un ratito más. Mientras yo aquí estaré con ustedes. No es lo mío, pero le echaremos ganas. ¿Cómo la ves hermano? ¿Cómo te cae el frío ahorita? Hombre, está para pegada, ¿no? Yo creo que a todos. Estamos impuestos al calor, ¿no? Y luego con este frío como que no. Pero pues... El entrenamiento. Supongo que es más difícil con el frío. ¿Qué haces? Supongo que los golpes duelen más. Pues cuando uno se está en obesidad y se está cambiando, sí te pega el frío, ¿no? Pero ya te empieza a entrar adrenalina 5 minutos antes y todo tu cuerpo se caliente y arriba no sientes nada. Ya, pero cuando vas, sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí te pega feo. Sí, como no me imagino, como no. Al día que sigue debe ser el cansancio del cuerpo, los dolores de golpes atrasados y todo eso. Sí. Comentabas hace rato que nunca te has quebrado un hueso. Nunca te has quebrado a ninguna parte del cuerpo. Las rodillas, los codos, que mencionabas que sí hay los tiendes gastados con el frío, ¿no? ¿No hay alguna consecuencia así dolor adicional o algo? Sí, de vez en cuando nos duelen ya las rodillas aquí, los codos. Pero no pasa muy seguido, pero sí, sí, sí te pega. ¿Uces algún producto, algo? Pomada. Pomada. Sí, una pomadita mecha, pero no, de todo modo, ya estamos gastados. Si los dedos ya están medio desacomodados, un poquito. Ah, pero por lo mismo, las llaves y todo eso, ¿no? Dice el Tuyumotos, jajajaja, no los veo. Ah, cabrón. Este, presiona el F5 ahí a tu computadora para que reinicie o algo. Ahí para que actualice la página. Dice Roberto, si algún día perdieras tu máscara, ¿con quién querrías? O, no, ¿con quién sería y por qué? Ah, una pregunta no es hasta una otra pregunta. Pues me gustaría perderla con Mr. Muerto Junior. Es un buen luchador, es el que me enseñó, le tengo mucho respeto, que sea mi hermano. Es un gran, gran luchador. Un buen rudo, excelente rudo, que también luchó con mucha gente importante. ¿Y con él me gustaría? ¿La... ¿Tenido? Sí, sí, con él, con Mr. Muerto Junior. Y ya en otro caso, con luchar de pareja con mi señor padre y Mr. Muerto. En esa lucha no es importante, sí me gustaría. Ok. Pero no creo que la pierda. Ah, dale. Escha, te porras tú. Sí, no, 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 la pierdo. Yo estoy muy gordo ya, sí. Ok. ¿Eres más luchador tú ahorita, según tú? Mmm... No es que sea más luchador, pero en tarea con otra mentalidad. Ah, ok. Yo creo que el rudo es para puro fregar y como que no mide las consecuencias, ¿no? Dentro de las tres caídas. Y yo siento que... Sí, sí, le agradezco. Para los que no sabemos, porque yo no soy muy aficionado a la lucha libre, yo tengo unos deportes más... O sea, soy aficionado a otros deportes, ¿no? Entonces, así como que no conozco mucho el Hijo del Sol, ¿es rudo o es técnico? Técnico. Técnico. Ah, ok. ¿Y tu hermano es rudo? Rudo. Ah, ok. Entonces, ahí sí, ahí... Sí, ahí sí. ¿Y no hay conflicto ya en la casa cuando se encuentran afuera del ring por uno ser rudo y otro ser técnico, no? No, 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 para nada. No, yo quiero mucho a mi hermano, no, yo también me quiero mucho, no, para nada. En el ring es un show que damos, es un deporte y acá no se mezcla. Ok. Dice el chavo 131, ¿y Zeus dónde está? ¿En qué se salió? ¿Qué? ¿En qué se salió de la página? Palo Valle. Sí, fue, tuvo que ir a visitar un ratito al trono hoy. No es cierto, como estamos en vivo 100% y ustedes saben que en los programas en vivo siempre suceden cosas que no están previstas, tuvo que escapar tantitos del cuadro, de la pantalla, pero por aquí andan, si lo observas, atraviesate tantito hermano para que te vean ahí. Chegan, ahí andan, entonces tiene que hacer unas pequeñas actividades, pero nosotros estamos aquí haciendo la labor por mientras, ¿no? Entonces, técnico, los nueve años que tienes como luchador de técnico. Sí, nueve años de técnico. ¿Y qué opinas tú de los que son técnicos y se hacen rudos o al revés? Eh, como eso, ¿no? El sequilencio, eso, ¿no? Que siempre se van cambiando, ¿no? No, pues lo respeto, ¿no? Pero ya me ha tocado, no sé si has visto la gente que va a la lucha aquí en La Paz, lo ponen de mis compañeros y al último se me voltean y por eso pierdo la lucha. Exactamente. Ya ha pasado como cuatro veces. Perfecto. Y pues no sé qué pasa, no, yo lo respeto, pero yo técnico 100% y de ahí no me muero. Hasta la muerte. Hasta la muerte. No, es que son personas que creo que no saben lo que son, ¿verdad? Eh, sí, así como que dudan si son de allá, si son de acá, si salieron o no. Así no es ser de su vida, ¿no? Sí, exactamente. No se deciden. Ah, qué mala onda. Este, dice Alex. ¿Quién es el luchador que tú admiras más? Bueno, tú eres el luchador. Admiro. Claro que sí. Alguien que tú digas si es tu top. Sí, fíjate. Yo a quien admiro, 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 es a, tal vez muchos conocen otros, ¿no? Al negro Navarro, al señor negro Navarro. Estuvo con la, en el, luchaba mucho en el Torreo Cuatro Caminos, con los misioneros de la muerte. Él ahorita tiene mucha lucha de arras de lona, ¿no? Es la que a mí me gusta mucho. Me gusta la aérea, pero me gusta mucho más la lucha de arras de lona. Lo admiro mucho al señor. No tengo oído de lona porque mi propio lo soy yo, claro. Ajá, claro, ¿no? Sí, 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 cómo no. Pero a ese señor lo admiro mucho y al que también admiro mucho es al último Guerrero. Son mis dos que, ahora sí como es el señor, ¿no? De otro nivel. Ajá. Son mis dos, dos figuras importantes para mí. Ah, no, y mi señor padre, claro. Ah, sí, 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 claro, está, efectivamente. Sí, sí, sí. Cuando tienes tú que volar de la tercera cuerda, brincar de algún lugar hacia tu rival, no, no da miedo. No, fíjate. No, es que ya calientito la adrenalina, ya se te olvida el miedo, ¿no? Y por eso te preparaste para volar. Claro que en cada vuelo está la vida de uno, ¿no? Pero es un respeto a la gente y la gente paga por un espectáculo, lo tiene que dar. Sí, claro, más cuando vuelas hacia abajo de la lona. Porque, pues, imagínate, lo alto de la tercera cuerda... Son dos metros, y más lo que mires tú se duplica. Ajá, efectivamente. Estás cayendo en peso muerto, ¿no? Pero si se siente muy bien, ¿no? Pues lo invito a que no lo hagan a mí. Imagínate, no, yo no lo hagan. No lo hagan. Dice Carlos Junior, ¿qué sientes cuando vas a subir al ring? ¿Qué se sienten? Nervios. Nervios. A todo luchador le dan nervios. El luchador que no siente nervios, ya no quiere ese deporte todo. Las grandes figuras tienen nervios, pero se siente bien adrenalina, nervios, que la gente te grite. Algunas que te gritan bien, otras cosas mal. No puedo decir lo que te gritan porque sí. Se apoyan, pero se sienten muy, muy bien. Creo que no toda la gente no tiene esa oportunidad de ser luchador y subir un ring y que la gente te aplaude. O te agucha. O de dos cosas. Efectivamente. Dice el Teto, ¿antes de subir al ring te encomiendas a alguien o algo? Claro que sí. Me encomiendo a Dios, a la Virgencita. Rezo a un Padre nuestro. Pido por, claro que sí, pido por mis compañeros en la lucha que no se lastimen. Y que todo salga bien. Y a mi familia que me eche sus oraciones. Pero sí, sí nos encomendamos. Sí, sí, sí. Efectivamente, hay algunos luchadores que están más encomendados a la contraparte, al otro bando, a lo satánico, a lo del infierno, a todo eso. Ahí está uno, ¿no? Ahí está uno, ¿no? Sí, efectivamente. No, 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 no. Pero pues uno ya teniendo la noción de lo que es lo bueno, de lo que es lo malo, tú pues te inclinas hacia la divinidad, hacia lo bueno. Claro que sí. Por eso supongo que eres técnico, ¿no? Claro que sí. Porque siempre el bien está excelente, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, dice el chavo 135, ¿boxer o calzón? Oye, ¿qué, qué, qué? ¿Cómo es una buena pregunta esa? Sí, no. A ver, a ver, a ver, chingues, y tengo que responder todo, ¿verdad? Sí, todo, todo. No, a ver, y sinceramente. Sinceramente. Así es. Abuelita, dice el promotor, no, nada. A ver, que, que, que... ¡Boxer, boxer, así! No. ¡Boxer, boxer, aguadón, así, no, ¿verdad? Sino esos que van pegadones, así. Esos que te ven medio acá, sexy, ¿no? Esos que son entallados de las piernas, pero que traen el compartimiento para... Ándale, un tipo de bikini, así, así, así. Ok, sí, esos son muy cómodos, fíjate. Sí, sí, sí. Simón. El aletón dice... Dice, ¿qué es lo que más te gusta de la lucha libre? Lo que más me gusta de la lucha libre. Ay, si aletón está buena la pregunta, ¿eh? Sí, el aletón sí sabe. No, pues de la lucha libre me gusta... Ahora sí no, pues dísela. Me gusta todo, todo lo que abarca lo que es la lucha libre. La tradición, la máscara, ponerte tu equipo, todo lo que lleva, estar en los vestidores. Pero ya es que yo digo, estar arriba de un rinés máximo, ¿sí? Cuando te ve la gente, y sabes que te piden un autógrafo, una foto, y sabes que si lleva un recuerdo tuyo, yo creo que es lo más bonito. Los niños, ¿no? También. Si no hubiera sido luchador, esa pregunta viene de parte de un servidor, ¿no? Si no hubiera sido luchador, ¿qué deporte te hubiera gustado practicar? A mí me gusta mucho lo que es el, pues claro, ¿no? El fútbol, pero me hubiera gustado practicar el béisbol. ¿El béisbol? Pero no me imagino haciendo otro deporte, ¿no? Que no se ve mucho. Ajá, claro. Pero sí el béisbol. El béisbol. Es un muy buen deporte. No lo sigo mucho, ¿no? No sé decir que lo, pero sí me gusta. Claro, así es. Bueno, el changulón dice, ¿aquín admiras? Otra vez. ¿Por quién admiro? Vanero Navarro. Negro Navarro, escúchalo bien. Último Guerrero. Último Guerrero. Son para mí las máximas figuras. El señor ya ha tantos años que tiene y la lucha que hace es la que me encanta. Y el último Guerrero, su presencia y mi tierra. Ok, dice el chavo 135. ¿Nunca quedan rencor con un luchador después del ring? Cuando te ganan bien, no. No, cuando te ganan bien, no. Pero cuando te ganan con un faulo, que te quitan la máscara. O que le apoye el chai, como siempre, ¿no? Ah, sí, el chai. El refe, que tenemos el chai, que no más no sirve para nada, ¿no? Y si me estoy escuchando, ¿no? Ojalá me esté viendo cuando ve este video. Que siempre nos echan para dar la lucha, ¿no? Pero ahí sí, ahí sí quedan rencor. Pero cuando te ganan bien, arriba del ring, con una buena llave, o con un derecho, no, no hay rencor. Oye, entonces, hablando un poquito de eso, a lo mejor...